¡Valladolid! Valladolid está a 160 kilómetros al oeste de Cancún y el recorrido cultural empieza a lo largo de la carretera que está repleta por tranquilos pueblitos llenos de artesanías hechas a mano. Fundada en 1543, esta ciudad ha sido llamada capital del oriente maya y sus calles estilo colonial guardan una larga historia que data desde la época de los mayas. Pero su rasgo más sobresaliente es la tranquilidad y belleza que se disfruta en su ambiente desde el momento que uno llega a su plaza principal. El objetivo de este proyecto es ayudar a promover las culturas y tradiciones a los jóvenes habitantes de Valladolid y a los extranjeros con el propósito de que se ayude a respetar esas mismas tradiciones. Gracias. Yo les hablaré acerca de lo que haremos en el proyecto. Lo primero que haremos será preguntarle a las personas de Valladolid sobre qué piensan acerca del multiculturalismo. También una de las principales preguntas que haremos será preguntarles si siguen hablando la lengua maya y si estas mismas personas nos contestan que sí, si las siguen transmitiendo hacia su familia y sus diferentes generaciones con el propósito de saber si la lengua maya sigue presente en algunas familias de Valladolid. A los extranjeros les preguntaremos también qué piensan acerca del multiculturalismo y si ellos fomentan el respeto entre dichas culturas, sobre todo la nuestra con la de ellos. Les preguntaremos las diferencias que tienen su cultura con la de nosotros y si tienen bien visto el fomentar que conozcamos diferentes culturas para saber muchas cosas más. ¿Qué sabe usted acerca del multiculturalismo? Bueno, si no sabe qué es, es... Son varias culturas que están en un mismo lugar y que ambas culturas llegan a conocer cosas pero no se intercambian, sino que siguen con sus mismas culturas y a veces adoptan otras culturas que no se encuentran. Conviven entre sí. ¿Usted habla maya? Sí. ¿Y sus hijos hablan maya? Sí, sí hablan. ¿Usted piensa que es importante que hablen maya? Sí, para que no se pierda la cultura. ¿Y hace algún rito? ¿Ya vio que hacen la comida, el men y todo eso? ¿Hace alguna de esas ceremonias? Todavía lo seguimos haciendo. En nuestra familia se sigue haciendo lo que es el jetzmec. Muchas personas ya perdieron la costumbre de hacerlo, pero mi familia todavía se sigue haciendo. Muchas gracias con sus palabras. ¿Qué sabes sobre multiculturalismo? Lo que estoy haciendo ahora es que a lot de personas de diferentes culturas y países con diferentes backgrounds vive juntos y no les odiamos a los demás. Sí. Sí. Ellos vivan juntos y respectan sus diferentes culturas culturales. Sí. Sí. O que vivan con los familiares, como en México con los mayas, los mayas, los mayas. O en América con los indígenas. Así que ellos vivan juntos y aceptan su cultural background. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De Alemania. ¿Dónde estás? Sí. Tenemos mucha gente del norte, como de Siria o de Libanon, en Alemania y en Turquía. Así que hay mucha gente de diferentes culturas viviendo juntos. ¿Y cómo comparar estas culturas con los mayas? ¿La cultura? Sí. La cultura maya. No puedes comparar. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente de los mayas. Tenemos los mayas y cristianos. Y todos tienen completamente diferentes culturas. Y todas las cosas que creen en. Es totalmente diferente. No puedes comparar. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. Sí, por favor. El viaje no fue tan barato. Esto fue un poquito costoso porque entre ida y vuelta el costo fue de $250. Y como éramos cinco personas daban un total de $1,250. Así que no fue tan barato ir a Valladolid. Entonces, como yo vivo ahí, pues había como que un poquito de ahorro al estar allá. Porque sabía dónde teníamos que ir y dónde no es tan caro. Y cuáles son los precios accesibles en ese lugar. ¿Os podría comentar qué piensas acerca del estado de Yucatán? Por favor. Pues mira. A ver. Pues yo vengo de Sinaloa. Es la primera vez que visito el estado. Me ha encantado mucho. Se come muy rico. Es lo que he notado. La comida. He probado la sopa de lima. ¿Qué más probé de noche amigo? Ya probaste. Es un pochup. Un chup. Las empanadas de chaya. El agua de chaya. Con relleno de queso de bola. El agua de chaya. O sea, la comida es lo que me tiene encantada. Y también los edificios. Muy bonito. Muy histórico. Muy cultural. Muy bonito. Me encantó. Ya pasamos por Valladolid. Ya pasamos por Chuché. En San Luis. Felicitaciones porque lo tienen muy conservado. Si les falta ahí, yo pienso que cuidar un poco más lo que es el arruinas. Porque la gente se estaba robando hasta las piedras. ¿No? O sea, no te robas una piedra. Y pues aquí en medida, la verdad, está muy bonito. La parte del centro está descuidada. Está muy feo. No sé qué le pasa al gobierno. Que nada más están enfocando aquí. Esta parte, ¿no? Que se vea bien. Eso se me cae sorprendiendo el tema de basura tirada. Y el trato con Ducateco es muy amable. Y pues, lo vamos descubriendo. Es el primer día de hoy. Ok. Este proyecto nos ha servido para darnos cuenta de cómo el multiculturalismo está presente en la actualidad. En el proyecto vimos cómo cada persona tiene su propia idea y definición de este concepto. Además, indagamos sobre si las tradiciones y costumbres siguen siendo parte de la cultura actual, es decir, los jóvenes. Si siguen transmitiendo dichas enseñanzas o simplemente están desapareciendo con el paso del tiempo. También, es muy importante recalcar sobre cómo los extranjeros ven nuestra cultura. Sobre lo que piensan de ella y las diferencias que existen de una a la otra. Además, vimos cómo se fomenta el respeto entre dichas culturas, que es sumamente importante para entender el multiculturalismo. Y cómo cada una de las personas, a pesar de ser de diferentes lugares, transmitimos nuestras enseñanzas, nuestras tradiciones, nuestras culturas, a los lugares a los que vamos y a su vez, a los mismos lugares, a los enseñar cosas nuevas. Música Timbalero, 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 timbalero. Música 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 Música